Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Y no solo es la clase de este día, sino terminar lo que es la primera sección, ¿verdad? De este curso de Excel básico. Quiero pedirle disculpas, ¿verdad? Buenas noches. Hola, buenas noches. El día de ayer ya no pude conectarme de nuevo a la clase después del corte de internet que tuve. Y ya casi diez minutos después que se reactivó el servicio, pues ya tuve que entrar a la clase de las nueve de la noche, ¿verdad? Así que nos quedó así sin despedirnos, sin las buenas noches ni nada. Pero ya como les digo, cuando el servicio volvió, pues ya era hora de conectarme en la otra clase, ¿verdad? Y no fue solo aquí. Buenas noches, Natalie. Y no fue solo aquí en mi zona porque varios instructores estuvieron por ahí comentando que se habían quedado también a cinco minutos de terminar la clase. ¿Verdad? Así es que, pues, al parecer fue en varias zonas. Vamos a ver, por ahí estaban preguntando si teníamos clase ahora, ¿verdad? Y claro que sí, pues, tenemos clase, ¿verdad? El azueto es el día viernes para comenzar. Y para continuar, nosotros no tenemos clase el día viernes. Los que estén en otros cursos como los de inglés, que creo que sí tienen clases los días viernes, pues a lo mejor ellos sí, ¿verdad? Ya avisaron ahí que el día viernes está suspendido tanto en la empresa, administración, como los cursos, ¿verdad? Pero nosotros no entramos porque el día jueves es horario normal, ¿verdad? Así es que, pues, qué bueno porque así no se alarga el curso un día más, sino que terminamos justo para la fecha que está programado, que es el 27 de julio, ¿verdad? Así que vamos bien con las fechas. Vamos a ver, entonces, el tema de este día, que es el pegado especial de Excel. Vamos a ver. Esperemos que no llueva y no tengamos este día corte de energía, ¿verdad? Para que podamos terminar la clase completa. Las opciones de pegado de Excel dice, esta opción la podrás encontrar en la siguiente ruta, en la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo de Portapapeles. No hay más información más que el objetivo de la clase que dice, lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. La plantilla de trabajo para este día es esta. Miren, solo tiene una hoja llamada portapapeles y por acá tenemos unas pequeñas celdas, ¿verdad? O sea, ya con formato en los cuales se van a ir pegando las opciones que nosotros vayamos pegando de Excel, ¿verdad? Pero, ¿por qué es tan importante en Excel trabajar las diferentes opciones de pegados? Pues, simple y sencillamente por la naturaleza de sus datos. Vamos a ver, por ejemplo, voy acá donde dice el origen de datos. Miren, si le doy copiar, ojo, es copiar. Si nosotros le damos cortar, no vamos a encontrar las opciones del pegado especial. Entonces, copiamos y cuando venimos al lugar donde nosotros queremos pegar, aquí nos tenemos que detener y explorar. Miren, todas las opciones de pegado. Es más, por acá tenemos los íconos y en la línea de abajo tenemos la opción que dice pegado especial. Y este tiene una flechita, lo que significa que este tiene muchas otras opciones de pegado. Miren, vamos a irlo viendo. Este es el pegado normal, ¿verdad? El pegado tradicional, el que realizamos también con la combinación de teclas Control-U. Ese es el pegado normal. El siguiente pegado es el pegado en valores. Vamos a ir viendo. Miren, si yo, vamos a ver, lo voy a colocar este pegado acá. Si yo elijo el pegado normal, ¿verdad? Vamos a ver que los datos se van a pegar justo tal y como los copiamos con el origen que ellos traen. Miren, el pegado en valores. Ojo, este pegado en valores en Excel es uno de los que más se utiliza para quitar el formato que traen los datos, ¿verdad? Muchas veces traemos datos que son resultados de fórmulas o de funciones y queremos desligar de ese formato del resultado de fórmulas y funciones. Entonces, en ese momento, utilizamos el pegado en valores. Pegado en valores nos va a pegar solo los valores y va a quitar todo el formato. Miren, el pegado en valores, en este ejemplo que yo hice de copiar esta pequeña celda que ya tienen bordes, al elegir el pegado en valores, quita el formato de los bordes y únicamente va a pegar, ¿verdad? El título que es origen de datos. El pegado de fórmulas, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Es para pegar, para copiar y pegar fórmulas que nosotros nos queremos llevar de una tabla a otra, de una hoja a otra. Este transponer, vea, se utiliza para cambiar la forma del origen de los datos. Es decir, en este caso, el orden de esta cuadrícula es vertical. Si yo elijo el pegado transponer, significa que lo voy a cambiar de su forma vertical a la forma horizontal y viceversa. Si yo, por ejemplo, lo pego, lo pego ya con el transponer de forma horizontal y posteriormente lo quiero cambiar a la forma vertical, ¿verdad? Entonces tengo que utilizar ese pegado. Ya vamos a ir haciendo en cada uno de ellos diferentes ejemplos. Tenemos el pegado de vínculo. Vamos a ver en el pegado especial. Miren todas las opciones de pegado que hay. Aquí está el pegado sin bordes. Miren, cuando usted copia, ¿verdad? Solo quiere los datos y no quiere que se vengan los bordes porque a lo mejor estos bordes tienen un efecto de... Se recuerdan los diferentes bordes que vimos de puntitos, de líneas muy gruesas. A lo mejor es un borde con colores que lo han personalizado, pero usted quiere solo los datos, entonces, y que no se traiga ese tipo de bordes que le han personalizado, pues entonces elige la opción que es sin bordes. El ancho de columnas es bien importante. Muchas veces vamos a copiar datos que tienen un ancho de columna específico y si nosotros no elegimos mantener el ancho de columna de origen, lo va a ir a pegar en una hoja nueva, a lo mejor, ¿verdad? O en otro libro y usted va a tener que darle el formato, el ancho de esas columnas. Este es el transponer que estábamos hablando, ¿verdad? Y aquí hay otros como, por ejemplo, el de imagen. Podemos pegar datos, ¿verdad? Que sean como una imagen. Y el de imagen vinculada que se utiliza para que los datos sufran, ¿verdad? O reciban los cambios de los datos de origen. Vamos a comenzar entonces haciendo algunos ejemplos y después vamos a ver el video y vamos a practicar los otros pegados especiales que nos muestra en el video. Voy a abrir una nueva hoja por acá. Por ejemplo, voy a cambiar, miren, el ancho de estas columnas. Vamos a ver ancho de columnas. Lo vamos a colocar en cinco, miren. Supongamos que ya nosotros aquí tenemos una serie de datos. Todos los bordes, miren. Y nosotros queremos copiar esta cuadrícula en la cual nosotros decimos que ya tiene datos, ¿verdad? Le damos copiar y la vamos a pegar, por ejemplo, en una nueva hoja. Si nosotros elegimos el pegado, el pegado normal, ¿qué sucede? Se pegan lo que son los bordes y si allí tuviéramos datos, estuvieran también. Ahí se fueron. Vamos a hacer el ejemplo. Aleatorio.entre. Esta es una función que se utiliza para rellenar de manera rápida celdas en las cuales usted quiere colocar números al azar sin que lleven un orden específico. Entonces, esta función aleatorio.entre, usted pone, vamos a ver, aquí está la descripción, miren. Usted pone el número inferior, en ese caso el número más bajo que me va a salir dentro de esa cuadrícula es 10 y el número mayor es 100. No van a haber números ni menores que 10 ni mayores que 100, perdón. Entonces, la utilizo y ahora yo la puedo arrastrar, ¿eh? Entonces, ahí tengo ya llena esa tabla, digamos, con todos estos datos y ahora pues yo lo voy a copiar y me lo voy a llevar. Vamos a ver, voy a eliminar esta hoja y voy a agregar otra. Pero se me fue la selección acá que ya tenía de copiar. Hoy sí, copiar y vamos a pegar en la hoja 3, miren. Si nosotros venimos al pegado tradicional o si usted quiere utilizar la combinación de teclas Control-V, va a pegar, pero no va a traer lo que es el orden, el ancho de las columnas. Entonces, si usted va a copiar datos los cuales tienen un formato especial, las columnas, tiene que seleccionar, vamos a ver si aún está copiado, sí, aún está seleccionado. Tiene que venir y seleccionar el pegado que dice mantener el ancho de columnas de origen. Y con eso se ahorra el trabajo de usted tener que de nuevo personalizarla, ¿verdad? Ahora, venimos con el... Vamos a ver, vamos a hacer acá el otro pegado que es el sin bordes. Pegado especial, miren, sin bordes. Copiamos todos los datos, pero quitamos los bordes, ¿verdad? No nos interesan los bordes. Acá nos interesa mantener el ancho de la columna. Acá no nos interesa el ancho de la columna. Lo que nos interesa es traernos esos datos sin lo que son los bordes. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Voy a borrar estos datos. ¿Qué sucede cuando tenemos los datos, todos estos números? Si usted se fija acá en la barra de fórmula, nos están marcando la función porque esos datos no han sido ingresados directamente como cantidades numéricas. Esos datos los he obtenido de una función. ¿Qué pegado voy a utilizar si quiero que esos datos pierdan su formato de origen de la función y se vean ya como números que han sido ingresados como valores directamente dentro de las celdas? Porque, miren, estos, como vienen copiados de allá, están igual, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de estos voy a seleccionar. Seleccionamos para venir a copiar de nuevo y me voy a la siguiente hoja que agregué y ahora quiero el pegado en valores. El pegado en valores, vamos a ver, pero hay otro por acá que quiero ver. Formato de valores y números, ahí está. Formato de valores y origen. En este me voy a traer el formato de los bordes, pero, vamos a ver, van a perder los números, van a perder su formato de origen. Solo va a mantener el formato de los bordes. No va a mantener el ancho de las columnas. Y los números van a perder las cantidades, pierden su formato de origen, que es depender a partir de la función aleatorio punto entre. Miren, aquí ya nos muestran en la barra de fórmulas que son cantidades numéricas que no están ya relacionadas con la función aleatorio punto entre. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Sí. Gracias, Noemí. Sí, todo bien, dice. Muy bien. En el momento que tengan dudas, ustedes me avisan, ¿verdad? Para que nos detengamos. Muy bien, Yuri. Todo está bien ahorita. Muy bien. Voy a hacer otro ejemplo. Les voy a mostrar. Esta es una... Esta es... Vamos a ver, voy a quitar acá. Esta es una base de datos que más adelante se las voy a compartir en la cual... Marixa... Bien, gracias. En la cual... Más adelante se las voy a compartir para el tema de filtro. Pero la utilizo también para mostrarles la importancia de practicar en los datos, en las bases de datos de Excel el pegado en valores. Por ejemplo, tengo esta tabla. Vamos a ver, la voy a convertir. Esta es una base de datos. La voy a convertir en el formato de tabla. Más adelante vamos a ver este tema de las tablas que es bien importante en Excel porque nos permite ocupar filtros y realizar otras acciones. Estas son cantidades monetarias. Entonces, le voy a aplicar el formato de contabilidad. Cuando tengo esta herramienta tabla, me aparece esta pestaña emergente llamada diseño de tabla. Y la herramienta tabla dentro de Excel, como les menciono que es tan importante, tiene varias herramientas incorporadas dentro de ella. Y una de ellas es el botón de filtro, ¿verdad? Que por ahí está el tema de los filtros. Ya lo vamos a ver la otra semana. Y la herramienta tabla tiene la fila de los totales. La fila de los totales se utiliza como, por ejemplo, en cada una de las columnas, en la parte de abajo, hay una flechita con la cual yo al abrirla pues puedo aplicar diferentes funciones. Pero más adelante vamos a ver eso. Ahorita lo que quiero es mostrarles acá, ¿verdad? Que voy a utilizar la función suma. Únicamente puedo utilizar la función suma en esta columna donde tengo las cantidades de pago. Este es un listado de vendedores de un determinado producto con zonas, con bancos. Esto es un número de remesa. Y estas son fechas. Miren, es importante ver el título en los encabezados. ¿Qué tal? Y yo vengo y digo no veo, ¿verdad? Que acá dice fecha. Lo selecciono y me pongo únicamente a aplicar formato y digo, no, pues estas son cantidades de números. A lo mejor y le aplico acá el formato de contabilidad. No, ¿verdad? Van a perder su formato que dice fecha y entonces por lo tanto voy a seleccionarlo y voy a venirle a aplicar el formato de fecha que son los formatos que estuvimos trabajando el día de ayer. Formato de fecha corta para que la por los días no se tenga que hacer muy ancho la columna. Exactos, Waldo. Gracias. Ahí estábamos. Sí, no tienen formato ¿verdad? Y acá en remesa por los números de remesa si son así lo dejamos ¿verdad? Entonces ahora que yo ya tengo la función suma no es la suma del icono ¿verdad? Es la suma de la herramienta tabla que se llama pues fila de totales y cuando usted saca la función pues ahí lo que nos aparece ¿verdad? Que son subtotales acá podemos ver los argumentos de esta función dice que es subtotales de las columnas de pago entonces ahora lo que voy a hacer es comenzar a filtrar puedo filtrar por puedo filtrar por vendedor puedo filtrar por productos miren o puedo filtrar por zonas vamos a ver lo voy a hacer por zonas miren supongamos que en esta base de datos me han pedido que saque los totales de ventas por zona entonces el total de ventas de esta tabla de datos de esta base de datos es de 1.653.761 entonces para saber cuánto es por cada zona voy a venir a utilizar el filtro los filtros son estas flechitas en las cuales al hacerle clic pues nos aparece esta opción de filtrar más adelante vamos a ver otras opciones de filtrar seleccionar todo y tengo acá a simple vista puedo ver que tengo cinco zonas voy a comenzar con la zona de Chalatenango le hacemos clic en aceptar y ahora todos los demás datos que no pertenecen a la zona de Chalatenango se han ocultado por eso la tabla ahora está más pequeña porque únicamente están visibles las ventas relacionadas con Chalatenango pero no me interesan los datos del vendedor ni de los productos sino que de la zona de Chalatenango y esto mire que ya no es un millón los seiscientos y no sé cuántos miles que tenía sino que las ventas de Chalatenango son seiscientos ocho mil doscientos treinta entonces me vengo a copiarla y en otra hoja vamos a comenzar por acá vamos a darle a esto un estilo neutro vamos a ver así pero queremos que resalten las celdas verdad entonces aquí le vamos a poner la zona y por acá le vamos a poner las ventas vamos a ver lo vamos a hacer acá con letra un poco más grande y así entonces nosotros venimos y decimos no pues ya tengo la herramienta ya tengo ahí como como sacar los Chalatenango como sacar los subtotales verdad de las ventas de cada uno de esos lugares entonces vengo vamos a ver creo que entre tanto hacer se me perdió así aquí está se perdió la selección entonces de nuevo copiar y ahora vengo y las pego miren y ahí está verdad no me pegó con el formato ahí están los 608 mil de la zona de Chalatenango pero que sucede si nosotros solo vamos y pegamos ya va a ver lo que sucede voy a cambiar ahora la zona verdad porque voy a quitar ya el filtro ya no necesito el dato de la zona de Chalatenango sino que ahora necesito el dato de la zona de San Miguel lo selecciono y aceptar ah pues la venta de San Miguel es de 298 mil 297 copiar y ahora me vengo a pegar vamos a ver casi no me agarra ese formato vamos a ver ahí está este es de San Miguel ahí están verdad ya llevamos 298 mil y 200 no eran las mismas o si que pasó San Miguel 298 miren y el de Chalatenango se fijaron que pasó miren 608 608 miren voy a quitar el filtro miren un millón 653 mil miren qué es lo que está sucediendo que en el está pegado la misma fórmula verdad que cuando que cuando nosotros sí o sea por qué por qué está pegado la fórmula porque como ese es un dato que se ha generado con una fórmula de subtotales de la herramienta tabla entonces si yo no pego los datos en valores cuando yo por gusto que yo vaya filtrando si el último valor que aquí se muestra es el último valor que aquí va mostrando verdad y mucha gente cuando ya viene ya ha trabajado una hora en proceso de copiar y pegar se da cuenta que los datos que está pegando no son los que realmente deben de ser entonces qué tenemos que hacer para evitar este tipo de errores es lo que les digo principalmente cuando son datos que vienen de fórmulas como en este caso verdad copiamos y ahora no solo le damos pegar sino que le damos el pegado en valores mire perdió toda relación con la tabla de filtro y con la fórmula de subtotales y se queda únicamente mostrando los 608.230 vamos a cambiar el filtro de nuevo hoy vamos con el filtro de San Miguel 298.000 copiar pegado en valores 298.000 para quitarnos toda duda verdad quitamos el filtro abrimos toda la tabla para que se muestre el millón de ventas y veamos nuestra base de datos que estamos nuestro resumen o informe que estamos elaborando de las ventas ya no no tiene nada de relación con los datos de origen y por eso ya no se va a cambiar verdad entonces por eso es bien importante conocer los diferentes pegados de Excel para evitar estar haciendo uno y otro trabajo y que al final pues lo mismo nos vaya a pegar verdad no sé si estamos bien con este ejercicio puede repetir para que no se repita o para no copiar la fórmula para no copiar la fórmula voy a hacer quiero ver voy a hacer el de otro me voy a hacer el de otro después de San Miguel va San Vicente voy a aplicar el filtro ahora de San Vicente el las ventas de San Vicente son de 308.000 copiar y pegar en valores mire pegar en valores ahora a esto hay que aplicarle el formato de contabilidad verdad 300 estas son de San Vicente 308.000 y aquí tenemos ya que hemos quitado toda relación con los datos de origen y ahí está de nuevo el millón 653.000 y las ventas de cada uno de estos departamentos porque estos son departamentos verdad en los cuales ya no tienen relación entonces cuando usted va a sacar resumenes informes le puede servir mucho esto que es el pegado en valores vamos a hola muchas gracias bueno Fátima con gusto vamos a continuar vamos a ver esta opción de transponer mire transponer copiamos esta plantilla si la tienen ustedes miren copiamos y vengo a transponer mire está elaborada justo para que estos datos se copien verdad en este espacio producto del 1 al 5 y los pegamos que sucede si nosotros no utilizamos el pegado de transponer vengo copio y vengo a pegar se van a pegar en la posición que están verdad que es posición vertical dos columnas y cinco filas porque esa es la forma que tienen sus datos de origen hagamos el caso contrario tenemos los datos de origen en posición horizontal tenemos ya esos datos de esa forma horizontal y queremos pegarlos a vertical venimos y de nuevo utilizamos el pegado de transponer y entonces lo va a cambiar verdad cambia la posición de horizontal a vertical y de vertical a horizontal vamos a ver aquí le voy a dar deshacer para que no me queden esos datos ahí y aquí está una como imagen vamos a ver por acá voy a agregar otra como imagen imagen vinculada fíjense que otro tipo de pegado que tiene Excel es el pegado de una imagen vinculada y este va mucho más allá que inclusive lo podemos pegar en Word y y eso va a como es imagen vinculada con su dato de origen va a reconocer los cambios que hagamos siempre con la con la imagen verdad o con los datos de origen vamos a ver voy a copiar esto voy a copiar y pegar esto como imagen miren copiar pegar vamos a buscar ese pegado vinculado este es miren es una imagen vinculada la pega como una imagen verdad aquí no voy a inclusive por acá podemos ver que ya se activó la pestaña emergente de imagen en la cual yo tengo verdad las opciones para venirle a dar a cambiar el borde y todo eso todo lo que se trabaja con una imagen pero no no queremos acá trabajar todo con una imagen verdad a ver lo voy a colocar abajo porque se ve bien remarcado ahí verdad los bordes y todo este lo puedo hacer grande lo puedo hacer más pequeño porque no no es un un pegado de valores sino un pegado de imagen por acá lo podemos girar y todo tipo de eso pero no es eso lo que me interesa sino que este pegado de imagen vinculada miren fíjense que aquí hay un 15 yo voy a colocar acá un 50 vean a ver se lo voy a acercar por acá por acá se lo voy a poner miren acá hay un 20 yo voy a poner 100 miren acá hay un 10 yo voy a poner 150 acá hay un 25 yo voy a poner 200 acá hay un 30 y yo voy a poner 250 miren todos los cambios que yo le haga a este pequeño pequeño dato de origen van a estar relacionados con la imagen vinculada me llevo la imagen vinculada vamos a ver sí porque Marsella no va a poder modificarla acá como origen porque dentro de ella no puede activar las celdas no va a poder dentro de ella hacer un clic y modificar las celdas porque no es esa la función tiene que modificar los datos de origen para que la imagen vinculada acepte también esos cambios me voy a llevar bueno vamos a ver voy a dejar esa ahí vamos a ver voy a pegar otro copiar y lo voy a ir a pegar este es un libro voy a ir a abrir donde tengo la base de datos de filtros que no tiene nada que ver con esta plantilla que estamos trabajando la voy a venir a pegar también como imagen vinculada aquí tengo ya mi imagen vinculada del libro como se llama este libro que tenemos por acá se llama portapapeles mire y el libro donde le trabajé el pegado especial el pegado en valores con los filtros se llama libro uno porque es una hoja que saqué de otro libro verdad y ya no me quedo ni tiempo de cambiarlo entonces no tiene nada que ver vamos a cambiarle los datos ahora 50 100 pues ahora le vamos a cambiar a 75 50 25 10 y 5 mire acá podríamos decir no pues está en el mismo libro por eso lo está reconociendo me voy a el otro libro y ya están los cambios también si o sea que no es la imagen vinculada no es solo para trabajarla en un libro sino que también para trabajarla en otro libro como la misma el mismo nombre de este pegado lo indica y acá también miren la barra de fórmulas toda la descripción que tiene viene del libro portapapeles 1 punto xlcx es el formato del libro de excel portapapeles se encuentra en la celda b2 a la c6 colocado con una referencia absoluta esto que se coloque antes de las letras de las columnas y antes del número de la fila se llama referencia absoluta y también es un tema que vamos a ver la otra semana para entender por qué en excel algunos procesos de que hacen referencia a las celdas pues se colocan con signos de dólar y se llaman referencias absolutas vámonos al libro entonces y aquí lo vemos vamos más allá entonces ya vimos que de libro a libro vámonos ahora por acá tengo un archivo abierto de word que ni nombre le he puesto y acá en word también tenemos pegado especial mantener el formato de origen usar estilos de destino vincular y mantener acá imagen dice vamos a ver acá lo tenemos que pegar con vincular y mantener vincular y mantener esta es una tabla ya en word porque aquí se activa la pestaña de diseño de tabla y ahora el hecho de que le dimos vincular quiere decir que va a estar siempre relacionada verdad con los datos de origen hoy tenemos 75 vamos de nuevo cambiando 25 50 vamos a dejar el 50 75 10 y 5 pero vamos más allá hagamos esta letra mucho más grande apliquémosle un 25 no sólo va aplicando los cambios en cuanto a los valores sino también en el formato vamos a ver en nuestro libro que no tiene nada que ver con esta plantilla también está realizando los cambios 25 50 y vamos a ver en nuestro documento que tenemos ahora en nuestro cuando sea un libro de Word un documento de Word donde usted lo pegó no va a entrar no lo va a abrir y ya los datos van a estar tiene que hacerle clic derecho y ahí va a encontrar la opción como es un vínculo actualizar vínculo no le aplica el formato objeto vinculado dice edición de vínculo abrir vínculo convertir tenemos que hacer clic en actualizar vínculo y no va a aplicar el color de relleno porque ya aquí la herramienta de tabla es otra cosa muy diferente a la de Excel pero si va a aceptar los cambios 25 50 75 y 10 25 50 75 y 10 mire 100 200 300 400 500 me interesa ir a ver el de Word actualizar vínculo 100 200 300 400 y 500 preguntas dudas comentarios vamos a ver el video y continuamos con la clase sí yo tengo una hola adelante adelante cuando usted puso la fórmula igual aleatorio punto enter cómo cerró la fórmula para que le llenara el cuadro aquí oja un aleatorio punto enter vale se la voy a hacer acá igual aleatorio aquí la 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 elijo verdad acá mire dice que los argumentos que van dentro de esta función porque esta es una función la fórmula son las que nosotros hacemos igual y esta pues es una función dice que coloque el número inferior dígame el número inferior que usted quiere que le aparezca entre los datos que va a rellenar 30 30 o 3 sí 30 30 bueno punto y coma el número superior el mayor que quiere que salga 70 70 muy bien y cierra paréntesis y enter ahí está aquí porque me ha parecido solo el 70 porque solo una celda la tengo a medida que usted la vaya arrastrando se van a ir llenando los datos verdad en los cuales se van a comprender los números del 30 al 70 porque esa fue las terminaciones que pusimos usted la puede arrastrar hacia abajo hacia donde quiera y le va a ir rellenando con números pero nunca va a aparecer menos de 30 ni mayor de 70 entonces para eso se utiliza esta función aleatorio punto entre para rellenar así de números que el mismo nombre lo dice de aleatorio verdad ok si está bien es que yo la estoy haciendo y me tiraba un comentario que estaba equivocado y es porque no ponía punto y coma ah sí debe de debe de entre el entre el dígito menor y el el mayor el dígito mayor sí ahí debe de ir un punto y coma ahí está mire ok sí gracias cuando trabajamos con con funciones debemos de tomar en cuenta esta descripción las funciones están en el tema de la próxima semana pero a medida que vayamos trabajando yo voy a ir incluyendo unas funciones y ustedes pues vayan practicándolo verdad cuando lleguemos al tema comienzo con la función suma la función resta multiplicar pero en todas estas clases si es necesario practicar con una función pues yo la pongo y si usted tiene duda pues igual verdad pregunte y con gusto las practicamos porque el tema de las funciones solo está un día y algo que Excel tiene para entretenerse pues son fórmulas y funciones que hacer entonces yo trato de incluirlas aunque aún no hayamos llegado a ese tema pero así pues tenemos un poquito más de conocimiento entonces cuando usted tenga dudas de qué es lo que va entre una cantidad y otra aquí le va apareciendo mire inferior dice y luego está un punto y coma y superior por ejemplo 70 dijo entonces y ahí le indica que ya no hay más argumentos porque aquí está el cierre del paréntesis aleatorio punto entre inferior punto y coma superior y cierro paréntesis ahora los datos que están relacionados con esta función cada vez que la ejecutemos si ustedes se fijan todos van cambiando cada vez que aprieto un enter se ve como que los números bajan pero lo que sucede es que cambian mire acá había en el K vamos a ver acá acá había un 60 y no sé cuánto y ahorita ya hay un 32 mire aquí hay un 32 cuando yo presione enter ahora hay un 60 de nuevo ahora hay un 44 entonces en algún momento es necesario desligar todos estos números de esta función y es copiándolos y pegándolos en valores porque a lo mejor usted dice ya quiero que estos números queden fijos y que no me estén cambiando cada vez que yo presiono la tecla enter continuamos entonces vámonos a la plataforma vamos a ir a a ver el video y posteriormente continuamos recordarles que este día hay laboratorios también verdad y terminan ya lo que es es la primera semana de clases mire y este todo este laboratorio está únicamente con los temas del pegado mire control v le acabo de estar diciendo que es el pegado pegado que se utiliza para que los datos adopten el formato de destino todo está relacionado con el tema de este día entonces hoy lo tienen que hacer y dejar ya completas sus notas de la primera sección vamos a ver el video donde habla de las otras opciones de pegado y después continuamos haciendo los otros ejercicios que nos faltan mi clase de excel principiante nuevamente este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en excel en este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta pegar en excel es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee observemos tenemos por aquí un listado de productos y unos valores como pueden ser precios cantidades etcétera como habíamos visto en el video anterior hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en excel ahora bien en esta parte vamos a trabajar una transposición es decir vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna lo vamos a convertir a una fila y para ello vamos a utilizar los portapapeles en todo caso observemos voy a seleccionar los valores podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2 control abajo control arriba que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango o también control shift abajo para poder seleccionar o simplemente shift y las teclas cursor de nuestro teclado para poder seleccionar ahora bien vamos entonces ahora a copiar estos valores vamos a presionar control shift abajo para volver a seleccionar control c aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado o u ofimática en todo caso aquí estamos copiando con control c y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo hay varias maneras de hacerlo una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte y buscar esta de transponer automáticamente observamos que los valores se han convertido antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda lo mismo podemos hacer con esto control c y luego podemos pegar con control v y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera y listo también si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas lo puedo hacer simplemente seleccionamos todo el rango copiamos y pegamos con transposición de esta manera entonces estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal vamos a continuar con las otras formas de pegado vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas por ejemplo el primero yo lo quiero en dólares el segundo en porcentaje en todo caso me aparece 2000 porque acuérdense que esto está siendo multiplicado por 100 entonces en todo caso yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje aunque recuerden que después cuando lo convirtamos a un valor sin formato ese 20% se va a convertir en un 0.2 ya que el 20% representa 20 de 100 dejémoslo de esta manera aunque después se convierta en decimales veamos aquí con el número 10 le vamos a meter siempre un formato personalizado que por cierto habíamos guardado del video anterior kilómetros otro formato personalizado que puede ser años y otro más que no le vamos a poner un formato personalizado y que al igual que otros de los que tenemos arriba le vamos a cambiar el texto o le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo de esta manera aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato por ejemplo alineación color tamaño de texto tipo de fuente etcétera de esta manera como lo estamos viendo en pantalla incluso podemos agregarle unos bordes ya teniendo estos valores de esta manera me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y aquí sin formato lo voy a seleccionar control c me voy a darle click a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego control v y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen ahora sin formato es lo contrario nosotros tenemos un formato predeterminado aquí en la hoja de cálculo vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores esto es importante buscar este miren valores este pegado en valores nos permite borrar el formato que trae origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla es simple predeterminado por parte de Excel y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen para lo siguiente observemos nos vamos aquí donde dice pegado especial y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí esta es una imagen y la imagen la podemos tratar como tal observen tenemos una imagen donde podemos modificar su tamaño ampliarlo disminuirlo girarlo etcétera e incluso también podemos aplicarle el efecto espejo que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto llevándolo hacia el lado contrario y automáticamente vamos a tener algo como esto y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo que es el siguiente observemos este que tenemos tenemos aquí imagen vinculada al pegarlo podemos aumentar su tamaño y que pasa por ejemplo si a estos 15 dólares le cambio a 50 dólares observe cuando yo le doy enter automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen recuerda que en excel hay muchas formas de copiar así como también muchas formas para poder pegar los datos sigue practicando y te veo en el próximo video muy bien ahí teníamos el video de de esta clase verdad siempre hablando del pegado de los diferentes tipos de pegado que tenemos en excel que ya nosotros pues vimos varios verdad ya practicamos nosotros varios vamos a ver aquí hasta hojas de más tenemos cuál es el que nos falta aquí tiene los datos de origen vamos a ver por aquí voy a a este le aplica lo que nos hace falta es este ejercicio donde él aplica formatos aquí un porcentaje le borramos los ceros porque únicamente es un 2% que pone después vamos a ver voy a poner y lo que hace es aplicarle cambiar el tamaño cambiar por acá el color lo voy a aplicar negrita y a este 50 le podemos colocar qué otro formato tenemos formato de moneda que es diferente muy bien ahí tenemos ya aquí él agrega un relleno verdad lo vamos a hacer así el origen de los datos verdad y si nosotros pues lo que hemos practicado verdad él nos menciona también ahí lo que es la la selección de celda verdad para que continuemos control shift flecha hacia abajo seleccionamos control c esta opción no funciona en selecciones múltiples dice no me deja seleccionar vale seleccionamos verdad y vamos a copiar y el pegado con formato pues es el pegado tradicional verdad el pegado tradicional el pegado sin formato es el pegado que nosotros hemos venido viendo no sólo para un caso verdad sino para varios valores pero ahora ya no sólo aplica verdad desligar esos datos sino que que pierdan también esta es la imagen sino que que pierdan también ese formato que traen de celdas el formato de celdas significa que esta celda tiene el formato de contabilidad estos son 15 dólares y acá son 15 que pueden ser dólares manzanas o pepinos verdad 15 perdió el formato de contabilidad este 2 es porcentaje y aquí es 0.02 ya no es un 2% sino que en formato general perdió el formato de porcentaje y nos queda en 0.02 este 75 perdió su formato de origen con el cual tenía un formato de estilo negrita y de color de fuente y este 100 verdad perdió su formato con el cual tenía la fuente en tamaño 16 y un color de relleno de celda acá es únicamente el 100 y ese formato personalizado lo perdió verdad entonces este pegado en valores siento yo que es como el más importante de todos dependiendo de lo que que queremos realizar verdad estos son los que más importante veo yo en ese video de remarcar verdad el pegado de imagen ya nosotros lo lo hicimos verdad pero les mostré la imagen vinculada porque porque la imagen únicamente como imagen vamos a ver el de únicamente como imagen pues ese no tiene nada que ver verdad ese usted puede realizar todos los cambios que desee y no va a tener nada que ver con el formato de origen no está vinculada por lo tanto no va a sufrir verdad o adoptar los cambios que yo le haga al origen de los datos sino que se va a quedar él siempre como una imagen y acá pues se nos va a activar la pestaña emergente de imagen para que nosotros le podamos adoptar todos los cambios nos queda pendiente todavía acá tenemos el aleatorio punto entre copiamos recuerda que hay una opción de pegado verdad que es el pegado de fórmulas pegado de fórmulas aunque yo este pegado de fórmulas creería que ya es un nivel de intermedio avanzado que lo tendría que utilizar y ver que quizás una fórmula anidada porque en sí usted no necesita un pegado de fórmulas si en Excel cuando usted copia un dato que ha sido obtenido con fórmula aunque usted haga el control V no pierde su formato de origen ahí está la fórmula y aquí está la fórmula verdad no necesita en ningún momento pero por eso le digo este pegado de fórmulas es como una manera de asegurarse de que sí se va a venir la fórmula pero para un nivel de fórmula bastante avanzado verdad porque siempre en Excel cuando usted trabaje con fórmulas o funciones las va a copiar esta porque podríamos decir quizás porque es una función ya predefinida del programa pero hagamos entonces una fórmula una fórmula la verdad consiste en que nosotros utilicemos vamos a ver en que nosotros utilicemos un operador matemático por ejemplo igual siempre van a iniciar con el signo igual de 26 más aquí como no voy a usar función de suma la palabra suma lo que tengo que hacer es utilizar el operador matemático de más más agrego la referencia de las celdas más D26 más E26 más F26 ahí está el resultado es 30 verdad ahí está los argumentos de mi fórmula copiar la voy a pegar en pegado normal el pegado normal y ahí está siempre la fórmula verdad ahora porque este pegado de acá me da cero porque las fórmulas se pegan y adquieren verdad la referencia de los números de las filas y de las columnas en este caso me está indicando que me va a sumar las cantidades que se encuentren en la fila 30 en las columnas D E E y F pero cuáles son los datos que yo tengo ahí nada pero la fórmula ahí está no significa que no funcione significa que las celdas estas están vacías pero que cuando yo venga y escriba 25 más 25 más 50 ella me va a generar el resultado entonces no le encuentro yo mucha utilidad a ese pegado de fórmulas porque como les digo siempre va a pegarle la fórmula pero como les digo puede ser que en el caso ya de fórmulas o de funciones que van anidadas podemos incluir en una función anidadas anidar significa unir una con otra función o la misma repetida hasta 16 veces entonces ya para copiar y pegar ese nivel de fórmulas por sí quizás es más propio utilizar ese tipo de pegado de fórmulas preguntas dudas comentarios estamos a tres minutos estamos a tres minutos de terminar la clase verdad así es que no sé si tienen dudas o comentarios para ya ir cerrando para que no les vayan a quedar ahí hasta el día lunes verdad mañana no tenemos clase no vaya a estar nadie en el grupo preguntando hay clase porque mañana no tenemos y no porque sea sueto sino porque este curso este curso es de lunes a jueves las cuatro semanas que tenemos de clase así es que todo claro dice Raúl los demás todo claro claro todo claro bueno gracias Milton Noemí muchas gracias licenciada bueno Hugo también Yuri todos están escribiendo que todo claro entonces todo todo está muy bien verdad no se les olvide yo a mí Marsella muy bien no se les olvide practicar siempre verdad practicar y este pues alguna parte verdad ya envié todos los laboratorios así debe de ser yo a mí muy bien así tiene que ser para ir saliendo con todo verdad porque si no le digo ahí van a mandar un listadito después de la segunda semana mandan este es el listado los participantes que aún no han completado y pues bueno yo siento feo porque si uno se escribe un curso y dice es requisito que vaya solventando los laboratorios que después los manden en un listadito pero bien hay a cada quien verdad yo se los digo porque así hacen y para que no le toque esas pues ahí verdad usted decide y sobre todo que como le digo están en el tema de cada día verdad bueno finalizamos gracias a Dios hoy no tuvimos cortes de ni de energía ni de ni de internet pudimos estar en la clase completa sin esos cortes que tuvimos el día de ayer verdad desearles un feliz descanso para los que tienen azueto mañana que tengan un feliz fin de semana también y nos conectamos el día lunes a las 8 de la noche para comenzar la segunda semana de este curso y si que alguien quiere ir avanzando viendo los videos descargando las plantillas ahí están esos pequeños videos también que son como tutoriales para que ustedes vayan trabajando verdad así es que feliz noche para todos bendiciones nos conectamos el día lunes adiós Raúl adiós Hugo muchas gracias feliz noche feliz noche chao chao